¡Suscríbete al canal! Si no, se aprieta aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo radio! Si vas a consumir todos mis recursos y ¿sabes lo que voy a obtener yo a cambio? Dos horas de trabajo en el cementerio, enterrando tu cadáver. ¡Tú no eres mi invitado! ¡Tú aquí no eres bienvenido! ¡Es que eres tonto! ¡Es tonto! Deberías alegrarte. Los tuyos van a ganar. ¿Quién entró con los tanques en el Parlamento Autonómico? ¿No? ¿Vosotros? En la línea 2. Había un abuelo y tenía una radio y era médico. ¡Oh, veterinario tengo que ir! A lo mejor no hay un sitio para mí ahí arriba. ¿Lo has pensado? He conseguido ver el final de esta maldita guerra. Es mucho más, güey. Es mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!